A ver, y cumplir un año más de vida con salud y rodeado de seres queridos, pues literalmente es una bendición. Y en Hilo Pango, la municipalidad celebró los 101 años de una de sus habitantes. Buenas, buenas. ¿Cuánto ha dado tu cumpleaños ya? Un siglo, un año. ¡Vaya! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mamá Julia! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ya queremos hacer! ¡Feliz cumpleaños, mamá Julia! Muy orgullosos en el municipio de Hilo Pango de poderle celebrar a mamá Julia. 101 años en esta comunidad del Arenal, en donde principalmente hemos venido a verificar su estado de salud. Hemos tenido ya al médico de la alcaldía municipal haciendo chequeos durante la semana. Asimismo también, bendito sea Dios, ha pasado este problema de la pandemia. La tenemos vivita y sobre todo pues con muchas energías de poder seguir viviendo. Y la alegría de toda una comunidad, el cual ella fue una de las principales fundadoras de esta comunidad, el Arenal. Todo bien, sí. Y él me he hecho. Una gran alegría, grande. Grandísima, sí, porque yo nunca creía que mi mamá iba a llegar a esta edad. Así que me siento bien, encantado y alegre. ¡Felicidades, Manajuria! ¡Oye, el Señor le va a bendecir las más años! Con este cumpleaños de mi abuela, yo pienso que tanto yo como todos los nietos y bisnietos, que todas las familias que somos parte de ellas, todos los sentimos súper agradecidos. Ella ha sido casi mi madre, porque ella fue quien, fue la que luchó por tal de que yo llegara hasta estos años que yo tengo. Sin duda para la familia Alfaro Amaya, tener con vida a su madre, bisabuela, es una bendición que no muchos hoy en día tienen esta dicha. Con imágenes de Elvis Martínez, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.